¡Oye! ¿La gallina para qué cruzó la calle? ¡Para culiarse a un gato! ¡Dengie! ¡Ven aquí! ¿Qué pasó, Pochita? Encontré una banana ¡Oh, tienes razón, Pochita! ¿Pero qué hace una banana en este lugar? ¡Qué wea! ¿Dengie? ¿Dengie? ¿Noются las especies? ¿Están las Warriors? ¡No! 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 ¿No? ¡ 있지! ¿Pues este edificioロード en este caso hay?, ¡Ponete podemos hacerla, Pochita! ¡Trica Manacuru improve! ¡Colita! Un poco noto chido